Hola amigos, hoy tenemos el placer de mostrarles las cinco tops de la semana, pero con una característica bien especial. Todas son plantas híbridas. ¿Qué es una planta híbrida? Híbrida es la mezcla, es cruzar, es el cruce de una planta con otra. Puede ser una especie con un híbrido o una especie con una especie. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Para qué se híbrida? Se híbrida para conseguir plantas de mejor calidad o mejor forma o más duradera o con mucho más sustancia, más gruesa o mejores colores o más resistente. Eso es lo que buscamos para cuando vamos a hacer una hibridación. Entonces, esto que estamos viendo acá, cinco plantas preciosas, que esto se llama Likaste, es Fragmipedion, perdón, Fragmipedion Fritz-Schumburg, que es un híbrido entre un Fragmipedion Kovaki por un Fragmipedion Bessi-Santino. Ahorita les cuento. Esta es una Rincolelio-Catleya. ¿Qué quiere decir? Es un híbrido, es una mezcla de Rincolelia, de una Lelia y de una Catleya. Eso es como coger un tigre, un león y una pantera. Y ese hijo nació un hijo así de especial. Aquí vemos una Mazdebalia Copperwind. La Mazdebalia Copperwind es un híbrido entre Mazdebalia Decumana y Mazdebalia Highland Monarch. Aquí tenemos un Epidendrum, que es un híbrido de Epidendrum Coqui por Epidendrum Medusa. Y aquí tenemos este blanco precioso, que se llama Licaste Show Heaven, que es un híbrido de Licaste Skinnery, que es la flor insignia de Guatemala. Entonces, quiero hablarles de cada uno de ellos, para que vean que realmente son plantas excepcionales y de muy buena calidad. Cuando tú híbridas, por ejemplo, cuando nacen los hijos de tu papá y tu mamá, todos los hijos que nacen son diferentes. Lo mismo sucede cuando uno híbrida. Cuando uno híbrida, entonces, yo por decir algo, esta cosita chiquitica, que se llama Licaste, esta es una Fragmipedium besisantino, es el papá de esto. Entonces, mira que no se parece, pero más o menos, ni en la curva de la oreja. Pero, todas las semillas que nacieron de este, con el Fragmipedium covaqui, nacieron una cantidad de semillas, y todos sus hijos son diferentes. Tienen alguna variación de color, de tamaño, de forma, pero son todos diferentes. Este Fritz Schoenberg, podríamos decir que es una flor perfecta. ¿Por qué es una flor perfecta dentro de Fragmipedium? Primero, tiene un color espectacular. Dos, tiene un tamaño de flor muy grande, para, sabiendo que viene desde esta pequeñez, es que este es el papá. Este es el papá. Y mire el hijo. O sea, es que, como si el papá fuera un perrito pequinés, y el hijo salió un gran danés. ¿Listo? Entonces, el tamaño gigantesco. Según, tercero, muy plano, absolutamente plano. O sea, una gran característica de calidad de un Fragmipedium. ¿Listo? Y un precioso color, un espectáculo de color rosado. Por esa razón, este, cuando se llega a una calidad de este híbrido tan sensacional, ya es un híbrido de tan buenas características, que esto, yo diría que llegó a la cúspide de la calidad de los híbridos entre Kovaki y Fragmipedium besi. Este, por eso me gusta tanto. Aquí estamos hablando de Rhincolelio catleya. La Rhincolelio catleya es una planta, la Rhincolelia es una planta que normalmente, ¿qué le entregó a este híbrido? ¿Qué le entregó? Estos pelitos fimbriados, o este despelucado que tiene el labelo. Porque la Rhincolelia es así despelucada. ¿Listo? Y la Lelia, y la Rhincolelio catleya, y la Lelia y las catleyas, le dieron el tamaño, la forma de los pétalos, la forma de los cépalos, y el colorido. Esto hace una planta excepcional, ya que vemos cuatro flores, aquí ven por detrás, como mostrando por detrás, miren las cuatro flores, de una súper, súper, gran, gran, gran calidad. Con unos pétalos gruesos y sustanciosos, lo que nos va a permitir tener plantas de una excelente duración y calidad de la floración. Aquí estamos viendo, vámonos para esta Mastlevalia Copperwind. Esta Mastlevalia Copperwind es un híbrido de Mastlevalia Decumana con Mastlevalia Highland Monarch, que Highland Monarch es otro híbrido que, como te dije, se cruzan híbridos con especies o especies con híbridos, o así así, de todo. Entonces, este híbrido, ¿por qué me gusta tanto? Primero, súper florecedor, Decumana, Mastlevalia Decumana, no la tengo por aquí, la quisiera ver si tendría un hijo, una Mastlevalia Decumana en este momento. La Mastlevalia Decumana, en todo caso vamos a ponerle fotos de cuál es el papá y cuál es la mamá de cada uno de ellos, en fotografía, fotos sacadas de aquí de Alma del Bosque. La Mastlevalia Decumana es una planta que le heredó a esta híbrido la forma de la flor. Así es la Mastlevalia Decumana. Pero la Mastlevalia Decumana también tiene punticos, tiene punticos en toda la flor. Entonces, la Mastlevalia Decumana le heredó o entregó en herencia a esta planta los puntos y la forma de la flor. Y la Mastlevalia Highland Monarch, ¿qué le entregó? Le entregó el color y le entregó el largo de las inflorescencias porque en la Decumana normalmente las flores son súper pegadas a la planta. Entonces, esa mezcla es lo que entregó eso. Y el número de flores se le entregó la Mastlevalia Decumana. Ahora vámonos para este espectáculo de Epidendrum. Epidendrum Coqui por Epidendrum Medusa. Es un par de epidendros en especies más bonitos. Cada uno en su estilo son sensacionales. El Epidendrum Coqui que le entregó... ¡Ay, pásamelo, Lina! Ese que está aquí, ese es Epidendrum Coqui. Ese. Les voy a mostrar uno de los padres. Aquí estamos viendo uno de los padres. Vamos a poner este aquí. El Epidendrum Coqui que es este. Aquí ven la flor. Perfecta. La estás mostrando bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué le entregó? El tamaño de la flor y el número de flores por cada ramita floral que florecen entre dos y tres. Y yo diría que el tamaño de la planta. Y el Epidendrum Medusa es un Epidendrum que le entregó los pelitos. Todas las barbitas que tienen todo el bordito lo entregó el Medusa. Por eso se llama Medusa porque es como lleno de pelitos en todo el borde. Entonces, Epidendrum Medusa le entregó eso y un poquito el estilo de las hojas. Lo que pasa es que el Epidendrum Medusa es pendular, baja, florece hacia abajo y el Coqui florece hacia arriba. Entonces, esta planta está entre arriba y abajo. Pues, de pronto se puede sembrar así también sin ningún problema. Entonces, ¿qué le entregó el Coqui también? Le entregó mayor floración porque el Medusa normalmente florece mucho más poquito. ¿Listo? ¿A qué tan interesantes estos cruces que uno cuando compra una planta qué bueno es saber los papás, qué bueno es saber cómo es los padres para poder tomar y aprender cómo se manejan. ¿Listo? Eso, por eso es importante que ustedes vayan conociendo cuáles son los híbridos, cuáles son los padres para aprender cómo se manejan sus hijos. Y ahora vámonos para el Licaste el Licaste Show Heaven. Este Licaste Show Heaven voy a cogerlo, permiso. Este Licaste Show Heaven a mí me encanta. El Licaste Show Heaven el papá se llama Licaste Skinnery que es la flor insignia de Guatemala. es un Licaste es el papá de Cese y yo creo que papá y mamá pero con diferentes cruces pero este es Licaste Show Heaven casi en un 90% de la sangre que tiene este Licaste. Este Licaste Show Heaven tiene una particularidad los pétalos son muy gruesos la flor dura mucho es de excelente forma muy redondeada flores muy grandes y realmente es sinceramente una flor o una planta o un híbrido a tener en cuenta a cuidar porque realmente vale la pena. No se vaya venga yo me voy a mover para sígueme con la cámara pero sin moverte que voy a mostrarte el Licaste Skinnery este este es el Licaste Skinnery tipo esto es este es un Licaste que es de la naturaleza este es un Licaste que es de origen o sea de Guatemala y mire con el mejoramiento genético el tamaño que llega a ver de diferencia entre un papá y los nuevos híbridos o los nuevos hijos mire que es el desarrollo genético que tiene esta planta con la otra listo entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que cuando sepan vamos a hacerlo aquí para cuando sepan que son unos unas plantas híbridas sepan que hay detrás un papá y una mamá con las características genéticas para tenerlas en cuenta en cuanto a temperatura en cuanto a humedad en cuanto a sombra en cuanto a luz en cuanto a vientos y eso eso es lo que hace de que cuando tengamos ese buen conocimiento vamos a tener plantas de excelente calidad la ventaja que hay es que son plantas que duran muchísimo más por ejemplo en la historia hoy la fanelopsis la planta que se consigue en los supermercados o en todas las tiendas etcétera se llama fanelopsis son plantas que pueden llegar a florecidas hasta seis meses son plantas tan trabajadas genéticamente que ya han logrado casi una flor prácticamente inmortal entonces eso es lo que realmente busca los hibridadores que las personas tengan plantas de excelente calidad y les dure bastante bueno amigos este es el show que les quería mostrar hoy espero que te hayan gustado espero que hayan aprendido espero que hayan entendido que es un híbrido cuando les hablen de híbridos espero seguirte enseñando que es nuestra razón de ser aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo espero que lo vuelvas lo compartas que te vuelvas embajador de alma del bosque que me ayudes a difundir este bello mensaje del amor por las orquídeas del amor por la naturaleza que estés bien de alma a difundir por las orquídeas de alma que me ayude Gracias.